Estamos encargados de la Dirección de Desarrollo Social y Económico del municipio, desde luego a partir del mes de diciembre, a mediados del mes de diciembre. Primeramente, lo que pude realizar es poner la casa en orden en lo que tiene que ver con la Dirección de Desarrollo Social y Económico, porque tiene una gran responsabilidad en base a esto. Cuando existen algunos subprocesos que están bajo esta dirección, tenemos en mente ir paulatinamente viendo y evaluando cada mes de acuerdo a los subprocesos y los programas y proyectos que sean medibles para que ellos puedan ir avanzando. Y si algo requieren de que la Dirección permita algún fortalecimiento con ellos, pues nosotros encantados lo vamos a hacer. Aparte de ser Director de Desarrollo Social y Económico, también tengo la honra de presidir el SECADEL, que SECADEL es un área donde se capacitan los emprendedores del cantón, la gente que tiene esas ganas, ese entusiasmo, de demostrar sus conocimientos a través de emprendimiento. Este SECADEL nace, como todo el mundo lo conoce en Puerto López, nace del convenio firmado entre la Universidad del Sur de Manaví, la UNESUN y el Gobierno Municipal del Cantón de Puerto López, representado por nuestro alcalde Miguel Plúo Murillo. Llevamos la segunda fecha de cumplimiento de los cursos ENES que tienen que ver con los bachilleres que van a salir este año de los centros educativos de la ciudad. Agradecer por la participación a la Unidad Educativa Provincia de Manaví, que tiene a sus estudiantes, a la Unidad Educativa Jaime Roldó Aguilera y también a la Unidad Educativa Jorge Paladino Ugalde, que hay alrededor de 103 a 106 estudiantes que están asistiendo ya en dos fechas consecutivas los días sábados. Con el único objetivo de dar cumplimiento a la Escuela de Emprendimiento y Liderazgo que tiene la UNESUN tanto en Paján como en Puerto López, bueno, en Paján ya se iniciaron y nosotros en Puerto López vamos, estamos con la fe y con la esperanza de que van a participar los emprendedores, las organizaciones, los amigos, todo aquello que desea hacerlo. El día viernes vamos a inaugurar la Escuela de Emprendimiento en un horario establecido de las 3 de la tarde. Esta Escuela de Emprendimiento y Liderazgo tiene una duración de 160 horas 160 horas que la van a recibir exclusivamente los días viernes de 3 de la tarde a 5 de la tarde en la aula de Secadel, tanto en la parte baja de Secadel como en la parte alta de la misma área. Entonces, estamos fortaleciendo esto a través del medio que ustedes están acá dirigiendo para que la ciudadanía, para que las personas que están interesadas, para que los emprendedores que deseen hacerlo y adquirir estos conocimientos y ustedes tienen en su mano cuáles son las temáticas de los módulos para que ellos tengan esa, vuelvo a repetir, esa fortaleza de poder realizar este tipo de actividades. ¡Gracias! ¡Gracias!